Pues continuamos aquí en nuestro tiempo de Mogán al Día. Esta semana recuperando algunos de nuestros espacios habituales que habíamos contado precisamente con distintos colaboradores, en distintos campos, en el pasado año 2018. Y aunque es verdad que el mes de enero ya prácticamente lo estamos dejando atrás, yo sé que son muchos y muchas que seguramente cuando terminado el pasado año y se ha iniciado este, pues ya saben que nos marcamos propósitos, tenemos nuevos retos y uno de los, yo creo que se repite mucho, es mejorar nuestra alimentación, que al final lo que trata es de mejorar nuestra calidad de vida. Por eso hoy hemos llamado al nutricionista Cristian Jiménez para hablar de consejos post-Navidad. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Alejandro, ¿qué tal? Un placer como siempre aquí compartir un ratito contigo. Oye, pues nada, por cierto, felicitar todavía al año, ¿no? Y es verdad que ya está febrero y los carnavales tocando la puerta, pero... Está ahí, está ahí, está, estamos ahí ya. Pero es verdad que nos vemos la primera vez después de las fechas nevedeñas. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo fueron esas...? Muy bien, muy bien, también con un poquito de excesos y demás como todo el mundo y ahora volviendo un poquito también a la normalidad, pero la verdad que bastante bien. Sí, me acuerdo que hablábamos antes de iniciar la época de comer mucho polvorón y mucho turrón y hablábamos entonces de tratar dentro de la medida de lo posible, que ya era difícil el tratar de cuidarnos un poco. Pero bueno, ahora sí que yo creo, salvo que haya quedado algún turrón en la casa, a veces se quedan ahí todavía en el cajón, ¿no? Siempre queda algo, siempre queda algo, hasta febrero, hasta febrero les cuesta acabarlos todos, a la mayoría. Sí, 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 son muchos los que seguramente, bueno, en mi caso rápidamente digo, bueno, vamos a verlos para otro o vamos a regalarlo, pero hay otros que al final están buenos, Cristian, es lo que hay. Hombre, sí, 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 es la época para eso también, ¿no? Sí, pero está un poquito para desconectar y sobre todo pasaba bastante tiempo con la familia, eso también sabe, ¿no? Bueno, Cristian, traemos un tema que era el recurrente, porque yo lo comentaba a principios de este año, cada vez que abrían los programas, sobre todo de radio, hablaba yo de retos, de marcarnos metas, de cambiar nuestros hábitos y sin lugar a dudas el tema de la alimentación es el más recurrente. Hay mucha gente que dice, este año me lo propongo. Sí, sí, no, el 80%, el 80%, la típica frase, ¿no? Año nuevo, vida nueva, y muchos, muchos están por la labor, muchos, muchos los consiguen, muchos hacen el intento y nosotros siempre estamos ahí para intentar dar ese empujoncito y llevarlo de la mano, ¿no? Por eso hoy el, digamos que el título que le hemos llamado a este programa es Consejos post-Navidad, para que esa intención no se quede en el camino, porque ese es el problema, ¿no? Claro, sí. No es tener la intención de cambiar, sino mantener ese cambio. Mantener ese cambio, la constancia, ¿no? Que no sea solo de un mes, que no sea solo de dos semanas. Yo tenía aquí un consejo muy importante que lo trabajo a diario, que es el tema de tener mucho cuidado, sobre todo con las dietas milagros, ahora mucha gente se aprovecha de estas fechas, la post-Navidad, los kilitos de más, la grasa y demás, y pues venden muchos, muchos programas detox, muchos programas que son poco nutritivos, que te dicen que en dos semanas puedes quitar todo lo que has cogido y demás, y el primer consejo que yo les doy es que a todas las personas que lo primero que hagan es intentar olvidar esos consejos, sobre todo eso, al final eso no te lleva a nada, lo importante es que siempre estés con un profesional, un profesional que te lleve de la mano, que te guíe, que te enseñe, que esto no es un proceso de dos semanas, es un proceso de un tiempo, un mínimo de tres a seis meses, si no, no hacemos nada, ¿no? Es muy importante. Y sobre todo, creo que lo hablábamos en el programa que ya tuvimos, creo que la anterior a este, si no recuerdo mal, bueno, en fin, en los primeros programas que hemos hecho contigo, que al final se trata de cambiar definitivamente nuestros hábitos, porque detrás del sobrepeso, Cristian, lo que hay es al final una muy buena manera quizás de comer, o de mantener precisamente esos hábitos que nos lleven a tener un peso y al final una mejor calidad de vida. Ahí está, a eso voy, ¿no? Que lo importante realmente es que no sea solo de dos semanas, sino que vayamos aprendiendo a comer en el proceso, aunque sea un poquito más lento, pero que siempre, sobre todo, que sea seguro, ¿vale? Que sea efectivo, pero seguro, saludable. Y que hagamos caso, como bien dices, lo decimos en este y otros capos a los profesionales, ¿no? A los profesionales, ahí está, eso es muy importante, esa es la base. Bueno, más consejitos, para un poco luego seguir la línea, luego hablamos un poco de fútbol en Escanaria, de lo que están ofreciendo para estos primeros días de este año, pero... Un consejito importante también es el tema de, en esta fecha es muy importante el tema de los líquidos, ¿vale? El tema de beber mucha agua, muchas infusiones, mucho té, ya que eso activa el proceso depurativo, sobre todo de los riñones, nos ayuda a limpiar mucho y al final el líquido que se pierde se lleva bastante grasita también y eso es muy importante, ¿no? El tema de los líquidos. Porque a lo mejor en Navidad lo hemos olvidado, ¿no? Claro, mucho... O hemos hecho un exceso de otro tipo de líquidos. Claro, ahí está, en Navidad al final se toma mucho alcohol, se toma mucho refresco, mucho zumo y demás, con el tema de las copas y eso, quieras o no, pues nos pueden llevar también al aumento de peso en forma de grasa y sobre todo a la hinchazón, ¿no? Que una vez que nosotros cuando nos hinchamos, pues tendemos a retener líquidos, sobre todo la mujer. Entonces es muy importante que el líquido, Alejandro, eso sí, yo en mi consulta diario, no le puede faltar a nadie porque el agua es esencial para todas las funciones de nuestro organismo y una de ellas es limpiar. Así es. Es muy importante. ¿Qué más podemos contar al respecto? Luego, el tema de la fibra. La fibra es esencial comer, sobre todo alimentos muy ricos en fibra, ya que la fibra activa sobre todo el tránsito intestinal y ayuda a raspar mucha grasa también, ayuda a limpiar bastante. Entonces comer mucha legumbre, comer mucho cereal, sobre todo integral, fruta, verdura, la fibra es algo esencial también en esta post-navidad, ¿no? Aquellos que a lo mejor lo dejaron aparcado, siempre volvemos a incidir en lo mismo, que cuando no tienes ese hábito, a muchos es complicado el meterle este tipo de alimentos. Claro, es muy complicado, es muy complicado porque las personas tienden siempre a irse a lo más fácil, a lo primero que tienen a mano y demás. Entonces lo primero que es, lo más fácil suele ser comidas preparadas y lo primero que hay siempre, siempre suelen ser azúcares. Son comidas que realmente no tienen nada de fibra, no tienen un valor nutritivo y eso al final el organismo lo nota, lo nota. ¿Qué más, Cristian? Después ya tenemos por ahí también algo que es muy importante, que lo trabajamos mucho. La gente lo que hace es que, voy a quitar todos los hidratos de carbono y nunca, nunca se debe quitar los hidratos de carbono debido a que en esta fecha se come mucho azúcar y si tú quitas el azúcar de replón, al final vas a hacer un proceso que te va a durar dos semanas porque la ansiedad te come. Claro, no podemos quitar el azúcar de replón, hay que meter hidratos de carbono, pero un tipo de hidratos de carbono como lo que hablábamos, legumbres, cereales integrales, para que el azúcar en sangre se mantenga estable. Porque si le quitamos los hidratos de carbono, que es lo que controla los niveles de azúcar en sangre, lo que va a hacer la glucosa es que baja. Y si la glucosa baja, el cuerpo que te va a pedir es azúcar para controlarla. Entonces es fundamental que los hidratos de carbono se mantengan en nuestra dieta durante este proceso de limpieza, pero siempre guiado por un profesional y buscando siempre los hidratos de carbono con mayor valor nutritivo. Muy importante. Un consejo que damos también en anteriores programas y que vale también para esta posnavidad, seguro que muchos después de hacer muchos excesos han repetido, pues voy a comer menos. Y una de las menalgas que cree la gente que es más fácil bajar peso es precisamente saltarse comida. Saltarse comida, un factor importante es el tema de no saltarse nunca una comida, por lo que te comentaba antes, sobre todo por el tema del azúcar en sangre y lo más importante por el metabolismo. El dejar de comer ralentiza el metabolismo, un metabolismo lento es un metabolismo hecho para acumular grasa. Entonces lo que necesitamos es comer varias veces al día, pero porciones pequeñas, para que el metabolismo se mantenga activo y podamos quemar la grasita prácticamente durante todo el día. Eso es muy importante. Fíjate tan importante esto que decía, que lo recuerdo también del anterior programa, que tú decías que incluso cuando no tenemos hábitos del todo buenos, el hacer esas cinco comidas, que muchas veces se habla, el no dejar tantas horas al cuerpo sin esa gasolina, incluso ayuda a que el cuerpo queme, quizás no tanto porque estamos comiendo lo que no debemos, pero ayuda. Pero ayuda, ayuda sobre todo porque, por lo que hablábamos, que mantiene el metabolismo activo y si de un alimento que contenga grasa, si tienes que acumular un 100%, pues con un metabolismo activo vas a acumular un 80%. Independientemente de que comas grasa, ayuda, ayuda siempre a que no se acumule todo o que favorezca esas pérdidas y que el proceso de pérdida de grasa sea mucho más rápido. Es muy importante nunca, nunca dejar de comer. Y otra cosa importante también, Alejandro, un consejo importante, jamás, jamás saltarse el desayuno. ¿Vale? Porque el desayuno es esencial en el cuerpo humano. El desayuno disminuye el apetito durante todo el día, ¿vale? Es el motor de nuestro organismo para cada día y es importante, es esencial que en ningún momento se salte en el desayuno. Eso sí es importante porque incluso ayuda a controlar el peso, ¿eh? El desayuno. Pues sí, un aspecto importante, cuesta también hacer solo ver a la gente, que ya lo hemos comentado, que vamos, que hay muchos que dicen que va, yo no puedo comer, solo me beberé un café y saldré a trabajar y todo eso al final es muy malo, ¿no? Es muy malo porque todo eso genera un desequilibrio. Al final esa comida que no le das al cuerpo a primera hora de la mañana, se la vas a tener que dar a la última hora. El cuerpo necesita energía, la energía viene a través de los alimentos y hay que dársela en el momento que lo necesita. Si tenemos ese descontrol, al final lo que hacemos es que generamos hábitos malos. ¿Por qué? Porque llega la noche y comemos lo que tenemos que comer en la noche y lo que no hemos comido, pues durante la mañana, que es lo que le pasa a la mayoría de la clientela, pues que yo suelo tratar en full wellness, ¿no? Pues eso es muy importante y eso sí es un consejo que yo quiero que tengan muy en cuenta y no hace falta hacer un desayuno, como dicen, muy calórico. El desayuno se puede meter algo pequeñito para que ya el metabolismo empiece a activarse y no se come algo contundente a primera hora, pero comemos algo pequeño a primera hora y una vez pasen dos o tres horitas que se vaya abriendo un poquito más el apetito y que nosotros vayamos gastando un poquito más de energía, que el cuerpo demande un poquito más de comida, pues ahí metemos nosotros el desayuno y ahí generamos ese equilibrio. Eso es muy importante. Veo por ahí que has anotado también los lácteos. Lo importante es introducirlo. Introducir los lácteos es importante, ¿por qué? Porque en estas fechas tendemos a comer cosas con mucho conservante, con mucho estabilizante, con mucho azúcar y al final todo eso lo que genera es una destrucción de la flora intestinal, ¿no? Que es la que se encarga de prácticamente absorber la mayoría de los nutrientes de cada alimento. Entonces el lácteo tiene bifidobacterias, que son bichitos que se van comiendo, pues van limpiando lo que en sí son las paredes del intestino y para que cuando llegue el nutriente, para que cuando llegue el alimento, no haya ningún obstáculo que pueda, sobre todo, ¿cómo se dice? ¿Transformarse o adherirse? No, que pueda, pues, no me sale la palabra, un obstáculo, que sea un obstáculo para que se puedan absorber bien los nutrientes. Vale, entonces eso sí es esencial, el tema de meter el yogur, el queso tierno, pues la leche, eso es muy bueno porque nos va a ayudar a que los intestinos se mantengan limpios y se mantenga y que hagan su función correctamente. Pero no cualquier lácteo, ¿no, Cristian? Es muy importante, claro, el tema del queso es muy importante, pues, que sea queso tierno, un queso de cabra es bastante nutritivo, el quesito de oveja también es bastante bueno. Vamos a intentar tirar siempre por los lácteos naturales, intentar evitar sabores, intentar evitar, sobre todo, procesados, porque al final el tema del queso semi y el queso curado no nos viene bien porque eso hace que, al tener un porcentaje de grasa muy alto, pues, siga generando, pues, esa destrucción de la flora intestinal, ¿vale? Tiene que ser, tanto la leche como el queso y los yogurts tienen que ser desnatados, ¿vale? Es muy importante. Otro aspecto importante que veo por ahí que has traído y, bueno, al final hablábamos al principio de la facilidad, de tener lo primero que cogemos para comer son los embutidos y de ahí eso sí es algo ya que es de nuestra cultura, digamos. Claro, eso es algo esencial porque ahí ya hablamos de colesterol, eso ya el tema de los triglicéridos y demás, problemas cardíacos. El embutido hoy en día, pues, es muy fácil, lo podemos combinar prácticamente con todas las comidas, en muchas ocasiones la gente se lo come hasta solo y es algo que deberíamos, sobre todo, después de la Navidad y, sobre todo, durante todo el año, pues, llevar el control y saber qué tipo de embutido seleccionamos, qué tipo de embutido comemos, porque eso sí nos puede generar un problema, ¿no? El tema del porcentaje de grasa es algo que te sube el porcentaje de grasa muy rápido, de forma muy brusca. Está muy bueno, la gran mayoría de los embutidos, por eso los consumimos. Por eso los consumimos, pero sí. Dentro de esos embutidos hay algunos, porque es lo más también repetido, cuando vamos a comprar embutidos, casi todo el mundo, por cuidarse un poco, tiramos de la pechuga de pavo. ¿Toda la pechuga de pavo buena? ¿Hay una mejor, otra peor? Yo intento siempre que la pechuga de pavo que yo le aconsejo a la clientela, pues, que la compre natural, ¿no? Que salga de charcutería, que intente evitar el envasado, el plástico y demás, porque eso ya suele tener, la mayoría suele tener azúcar para la conserva, suelen ser altas en sodio, en sales y demás, y con eso tenemos que tener bastante cuidado. Yo siempre aconsejo que sea lo más natural posible, ¿vale? Que te la cortes en el momento sería lo ideal, ¿vale? Eso sí es importante. Digamos que esa sí estaría, digamos, recomendable, me imagino también en unas cantidades, cuando iniciamos un periodo de cambio, pero digamos que dentro de lo que hay, como bien dices, tú pides que sea el corte, ¿no? Claro, que sea el corte. Que no sean las de pasadas, que también, desgraciadamente, porque duran más, ¿eh? Claro, ahí está, ahí está el truco. Ahí está el truco. Ahí está el truco. Hablamos en la calle y muchos dicen, pero bueno, es que voy al corte y resulta que al segundo día ya no me lo puedo comer. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, eso es lo que no tiene conservante, lo que no tiene la química, realmente eso es lo bueno, igual que el pan, igual que el pan, es bueno comprar un pan del día, el pan de molde al final nos termina, nos termina pues matando, tiene mucha grasa, tiene mucho azúcar, viene muy procesado y algo que te dure dos semanas en la despensa, cuando algo dure dos semanas en la despensa yo desconfiaría, yo desconfiaría, yo miraría muy bien las etiquetas nutricionales y sobre todo los ingredientes, ¿no? Eso sí es, vamos, esencial. Productos frescos, ¿no? Al fin y al cabo. Siempre, productos frescos y los más naturales. ¿Tirar de productos frescos? Los productos frescos, lo más natural posible y con el menos sabor posible. Al final lo bueno, lo saludable, prácticamente no tiene sabor. El sabor es un enganche, los potenciadores del sabor son adictivos, entonces ese es el problema de la comida hoy en día, que la gente quiere que lo consumas y al final nos enganchas con esos potenciadores del sabor y demás, ¿no? Así es, bueno, muchos llegan a consulta, seguro que les estás contando algunas de estas bases principales para lograr un cambio, pero es verdad, Cristian, que siempre, lo comentábamos hace tiempo, cada persona es un mundo y en eso también se basa tu trabajo, en adaptarte un poco a cada persona que te llega a consulta. Claro, es muy importante, pues cada persona tiene unas costumbres, unos hábitos diferentes, un ritmo de vida diferente y la verdad que el éxito de los planes, del éxito de Fulguenes Canarias es esa adaptación, ¿no? Esa adaptación, esa facilidad que generamos en el cliente para que pueda llevar bien el plan, porque al final no son dietas, Alejandro, al final es comer bien, generar, crear buenos hábitos y que la persona tenga todo lo que necesita en cada momento. Eso es, esa es la base de, esa es nuestra filosofía, como quien dice, ¿no? Intentar nosotros adaptarnos al paciente y que no el paciente se tenga que adaptar a un plan, ¿no? A un papel, que él llegue a consulta y te diga, pues mira, Cristian, lo llevo muy bien porque siento que no estoy a dieta. Eso es muy importante. Y sobre todo con datos al final, ¿no? Porque uno puede querer cambiar los hábitos, pero lo repetíamos en la primera ocasión que hablábamos, saber un poquito en qué estado se encuentra cada persona para no cometer luego algunas locuras que vemos por ahí. Es muy importante, ¿no? Muy importante la valoración inicial, el seguimiento y ver en cada momento cómo evoluciona el organismo de cada persona. Eso es esencial. Yo sé que muchos de tus clientes, los habituales, pararon en diciembre y ya se han recuperado rápidamente, pero otros te han llegado muchos nuevos en estos primeros días. Bastante, bastante, bastante. En esta, a partir de la segunda quincena de enero y principios de febrero, pues la verdad que gracias a Dios, gracias a Dios, el teléfono de la consulta no para de sonar y nosotros estamos encantados, ¿no? Siempre te lo digo. La base nuestra es intentar ayudar a intentar llegar a la máxima gente posible, intentar ayudar a toda la gente que podamos y que la gente se conciencia que realmente es generar buenos hábitos y que no piense que van a estar a dieta, que eso no les genere un miedo, un rechazo, ¿no? No, no, ni mucho menos, ¿no? Y que sea el camino luego para que todo el mundo luego pueda hacer incluso su propio camino, ¿no? Ahí está, claro. Claro, el objetivo principal es que ellos aprendan y en el momento que les toque, pues, que puedan seguir llevándolo solos, ¿no? Que sepan llevarlo solos y que puedan mantener el peso porque realmente lo difícil, lo decíamos al principio, no es bajar el peso, lo difícil es mantenerlo y nosotros intentamos enseñarlos a eso, ¿no? Que cuando lleguen al peso, la forma de que sigan sin coger los kilos que habíamos quitado. Bueno, para eso te he podido seguir un poquito a todo el equipo de fútbol en Escanaria, ha comenzado el año, como siempre también ustedes han presentado algunas novedades, sobre todo en materia de entrenamiento personal, para ayudar precisamente a todas estas personas a cambiar nuestros hábitos, pues uno también de los retos principales de muchas personas es empezar a hacer ejercicio físico. Empezar ejercicio, la verdad que hemos buscado, hemos indagado ahí buscando un buen entrenador, una persona formada, especializada y demás, y la verdad que nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Porque es un chico que está formado en pilates, vamos a introducir ahora el pilates, es un ejercicio fundamental para la corrección postural y la tonificación, entrenamiento funcional, tenemos desde entrenamientos en pareja, individuales, personales y en grupos privados, y la verdad que sí, que estamos muy contentos, ¿no? Y este año tenemos varios proyectos, uno de los proyectos es el tema de empezar a trabajar la salud en los trabajadores de las compañías, vamos a ver qué tal sale, ya estamos trabajando sobre ello, intentar cuidar a los trabajadores de las compañías, porque hemos hecho un estudio y hemos visto que un trabajador contento, un trabajador saludable, feliz, tiene un mejor trato hacia el cliente, es más productivo. Sí, entonces eso queremos intentar llevarlo a las empresas para que las empresas también intentar reducir el aceptismo laboral y sobre todo maximizar las ganancias de cada compañía, ¿no? Eso está claro, cuando tenemos problemas para levantarnos de... bueno, estos días hay que hacer un ejercicio porque está haciendo un poquito de fresquito, no frío, no, va a decir frío porque estamos en Canarias, pero no, lo decía por el tema de que cuando un trabajador como dices, Cristian, ya tiene problemas al levantarse y no está del todo bien, tenemos sobrepeso, tenemos algún tipo de problema de salud, esa persona lógicamente no puede ser productiva nunca. No puede ser productiva, esas personas están sufriendo mucho, van a trabajar a disgusto, eso se nota, eso el cliente, si es en un hotel o lo que sea, eso el cliente lo nota y la verdad que queremos trabajarlo, queremos trabajarlo y hay estudios que avalan que es efectivo y nosotros vamos allá por ello, ¿no? Porque nosotros gracias a Dios trabajamos con muchos trabajadores, muchos de los clientes que tenemos son trabajadores y hablamos mucho con ellos, pues hemos sacado eso a partir de, escuchando más o menos a los clientes y yo creo que puede ser algo bastante productivo, ¿eh? Bastante productivo. O sea que van a empezar incluso a trabajar entonces con empresas, como dices. A trabajar, a empezar a trabajar con compañías, con programas de entrenamiento especializados para cada actividad, para cada, para cada, por ejemplo los hoteles que tienen varios departamentos y demás y va a ser con un plan nutricional adaptado a cada cliente y con un seguimiento más, un tipo de entrenamiento enfocado a cada departamento. Mira, algo interesante, ¿no? Algo que... Que ya irán ustedes contando, me imagino. Que iremos contando, es algo totalmente nuevo, aquí por lo menos en la zona sur no se hace y Fulguenes Canarias, tras varios años ahí trabajando con gente, podemos llegar a la conclusión de que puede ser efectivo y aumentar la productividad del trabajador y de la compañía, ¿no? Eso es muy importante. Pues, Cristian, recuérdanos dónde se encuentran ustedes, por si hay por ahí alguno que todavía no te ha visto, que ya es difícil, pero bueno, recuerda dónde está Fulguenes Canarias. Estamos en la calle Tanozú número 37, en los canarios Arguineín y nada, estamos por aquí por el municipio de Mogán y cualquier cosita, cualquier... ¿Por ahí está saliendo el número de teléfono? Aquí nos pueden llamar, nos pueden mandar un WhatsApp, la chica de recepción ya se encarga de ayudarle en todo lo que necesiten y yo estaré encantado de atenderlos, ¿no? Cada vez que vengan. Y una cosa importante también, un consejo esencial antes de irme, la actividad física que estábamos hablando ahora de ella, ¿vale? Que eso sí que, vamos, es muy importante. Así es, sí, sí. Es verdad que ya hemos hablado del porcentaje tan alto que tiene como importancia la alimentación, pero el ejercicio nos ayuda incluso a ver las cosas de otra manera. Claro, importante y ya sobre todo, además de ver las cosas de otra manera, nos ayuda siempre a que los pequeños excesos que podemos estar haciendo, pues, quemar unas calorías extras que siempre al cuerpo, al organismo le viene bien, además de proteger la musculatura y las articulaciones, fundamental. Fundamental, sí, sí. Y a cualquier edad, ¿eh? Y a cualquier edad, eso es muy importante, a cualquier edad, ¿no? Para eso no hay límite, todo se puede adaptar. Eso es importante. Pues queda eso como último consejo. Cristian Jiménez de Fútbol Buenas Canarias, un placer volver a contar contigo y nada, trataremos aquí distintos temas, ya seguramente más específicos la próxima semana. Por cierto, animamos también a tus clientes, por qué no, que te digan algún tema o nos escriban o a Fútbol Buenas Canarias o lo hagan saber a Cristian o también aquí, les recordamos nuestro correo electrónico que es rtvmogan.com Ahí nos pueden mandar un correo con los temas que quieren ustedes que tratemos aquí con el nutricionista Cristian Jiménez. Cristian, un placer y hasta la próxima. Alejandro, el placer es mío. De nada. Aquí dejamos el espacio con el nutricionista Cristian Jiménez. Hacemos un alto y a la vuelta estamos ya finalizando este nuestro programa aquí en Radio Televisión Moga.